Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y este juguete se llama Fundas Universales, es una funda que como tú lo ves está totalmente flexible, aquí tiene como un poquito más durito pero casi nada y vienen dos en el paquete, una tiene más pelitos y la otra los tiene más cortitos. Adentro tiene textura, tiene como unas bolitas, mira como si fuera de pulpo, para que esta textura mejore la sensación del placer también para él y de este lado pues estas bolitas, estos piquitos van a mejorar la sensación para ella. Se puede utilizar como una manga de dedo donde puedes utilizarlo para que la estimulación sea diferente de esta manera o una manga para el pene, aquí cabe el pene, puedes darte cuenta que es muy flexible, cabe el pene y bueno que estoy oyendo hasta acá los gritos del equipo de producción, te puedo asegurar que esta presión también puede ser útil para sostener la erección porque de alguna manera está haciendo presión en todo el pene. Puede también utilizarse con arriba de cualquier vibrador, digo de alguna manera genera una estimulación diferente y por supuesto te puede dar esta capacidad, lo decía ya, de sostener la erección. Esto va a dar una sensación diferente tanto para ella como para él, puedes ayudarte de un poquito de lubricante quizá para que el hombre tenga una mayor sensación, pero esto más que todo va a enriquecer las sensaciones de una manera distinta porque sí, es como un condón un poco grueso, pero estas protuberancias va a dar una sensación diferente tanto a ella como a él y lo maravilloso es que y eso ya lo demostré, digo ya lo probé en el consultorio, es que son glow in the dark, esto es brillan en la oscuridad, entonces no vamos a hacer la demostración porque será difícil apagar las luces de todo el estudio, pero créanme lo que se ven súper divertidas, están así todas brillositas, todavía no sabemos lo que se siente, pero bueno, ¿qué te parece Lupita? ¿Una tuya y una yo? Entonces luego les decimos cómo nos fue, ¿no? Este es el juguete de la semana, pero por supuesto que también tenemos la tarea de la semana. ¡Oh! Y lo olvidaba, si tú vas a Love Booty, ya sabes, tres ubicaciones en Otay, en el Boulevard Bellas Artes, en Rosarito o en la Vía Rápida, y dices que vistes estas fundas universales en Sexo con Roberta, te van a dar el 15% de descuento, no olvides pedir tu descuento, di que lo viste en Sexo con Roberta, pruebas tus fundas y ya platicaremos después cómo es que se siente.